¿Cómo está el señor? ¿Cómo está el señor? ¿Cómo está el señor? Oiga, le invitamos a ir aquí, don Enrique. ¿Qué es el señor? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dice el señor Goke? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí está el señor? ¿Aquí? ¿Aquí está el señor? ¿Aquí está el señor? ¿Aquí está el señor? Agárrenlo, agárrenlo. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¿Cómo está, Enrique? Encantado de estar aquí con ustedes, muchachos. Oiga, platíquenos un poquito de este encuentro con Silvia. Nada. Le dio una neumonía y las neumonías a su edad, a cualquier edad, son importantes y peligrosas. Y entonces, es madre de mis hijos. Que todo eso que se ha publicado en el pleito, que nos odiamos, pues, tuvimos nuestras diferencias, pero hace 50 años. Sigue siendo la madre de mis hijos. Cuéntanos este besito que te dieron. ¡Ella me dio a mí! Y estaba... estaba... en paños menores. ¡Ándele! Don Enrique, también le criticaban en las redes que porque había salido todo este pleito, es que usted había decidido, pues, ir a visitarla y pedirle perdón. ¿Qué le dice? No, no le fui a pedir perdón. Le fui a pedir suerte, porque tenía una neumonía muy importante en sus pulmones. Y fui a acompañarla por eso, por ser madre de dos de mis hijos. El perdón ya se la había pedido. Desde hace muchos años que le escribí una carta y ella, afortunadamente, la guardó y no me contestó nunca. ¿Hace cuánto de esto, Don Enrique? ¿Hace cuánto de la carta? Hace muchos años. ¿Cómo le molestó tal vez? ¿Qué serie? En la serie de cine final. No veo esa, veo la de Alejandra. ¿Y cómo le ha gustado la serie de Alejandra? Lo ponen agresivo, lo ponen, este... Que le está, pues, haciendo todo esto. Tiene razón, eh. Así que, abusado, señor periodista. No me hagan el lugar. Soy agresivo, de veras, eh. ¿Pero que yañes? No sé cómo le... Yañes y picachete a los reporteros. Pérez, se lo agarro muy bien. Yo los agarro derechito, bien. Don Enrique, ¿cuál fue la experiencia, el recordario? Estuvo muy bien. A ver, se le hace un besito con doña Asil. Estuvo muy bien. Es buena. A mí me da cosa que una productora como la señora esta, Carla Estrada, haya agarrado a una actriz tan importante como Silvia para hacerla como si fuera casos de alarma. Muchísimas gracias. Es que el pleito con Guzmán es lo más importante. No, hombre, tiene muchas cosas que hizo Silvia en su vida como para hacer una buena serie, pero no para hacer este chismonero estúpido de televisión. Hay muchos temas y una parte, un capítulo. Por eso, por eso. Pues lo más importante es la carrera de Silvia. Lo mío es una parte muy pequeña de la carrera de una señora como Silvia Pinal. ¿Su actual esposa no se enojó mucho por volver a besar al que fue uno de sus amores? Mi mujer me esperó abajo en el coche, es lo único que no quiso subir. ¿Cuál fue el momento que los llevó o los llevó a darse un beso? No, fui a hacerme unos estudios de mis problemas y sabía que la señora estaba internada y subí, le di un beso y le decía mucha suerte. Estaba acompañada de la polla, la esposa de Ramiro Jiménez que acaba de morir. Así que estábamos un poquito serios y tristes. Pero finalmente salió bien y estamos todos muy contentos. ¿Cómo respondió ella cuando te vio? Muy bien, muy bien. Enrique, ¿cómo ve la polémica de sus...? En eso no me quiero meter, yo estoy desde niños. ¿Pero les afecta? A mí no mucho, a mí no mucho. ¿Y se ha comunicado con usted? ¿Con quién? Frida, Frida Sofía. Frida es la que más, con el que más se conecta conmigo. Es más, creo que me habla más a mí que a su mamá. ¿Y usted ya sabía de toda esta polémica? No, no sabía nada, ni voy a averiguar nada. Ella, mañana cambia de parecer, si ella tiene así sus decisiones tomadas... ¿Se desahoga con usted, don Enrique? Sí, de repente me dice cosas de parentescos que... ¿Ha heredado su franqueza, señor Frida Sofía? Yo creo que sí, yo creo que sí, y eso le va a doler. ¿Y usted le da consejos también, de repente? No debería de darle consejos ninguno, ella salió... Lo Guzmán le salió a Frida. Oye, Enrique, ¿sí le fue el amor de tu vida? Por lo que vimos en la historia, estabas muy enamorado de ella. No, no, no. Háblame de una española y te puedo decir de ella. Sí, ya sé que Rocio Durcal fue el amor de tu vida. Es, háblame de una española. Un aniversario más se cumplió ayer, señor. Sí, sí, es verdad. Fíjate, ¿ves cómo es más importante una cosa que... ¿Cómo recuerdas a Rocio Durcal? ¿Cómo la recuerdas a Rocio Durcal? Todavía con muchas lágrimas y muchos sentimientos encontrados. ¿Ha ido a visitarla en donde está? No, no, no. No, ni... Ni está allá, ahí. Es decir, eso que tienes aquí enterada, la señora... No es cierto, la señora... Su corazón está aquí, está en México. Está en... En Cancún, está en casa de Juan Gabriel. Está en casa de cualquier dueto que hizo conmigo. Del nuevo disco de duetos... ¿Cómo van? Acompáñame y la dejé fuera. ¿Por qué, señor? Por ella. ¿Qué le obligó a tomar esta decisión? ¿Por nostalgia, señor? ¿Por nostalgia o por qué la dejé fuera, señor? ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Busqué a Shaila. Shaila hizo el intento conmigo. No pudo con los tonos, porque eran unos tonos que manejaba Rocio muy importantes y muy difíciles. Y no se pudo. Hicimos un dueto. Pero no... Acompáñame. Hicimos otra canción. ¿Y con su hija la Guzmán quedó a todo eso entonces? ¿Quién es Shaila? ¿Con su hija Guzmán quedó a todo eso entonces? Ah, un blues de cojones. Ese está... Ese... Ese los va a impresionar. Porque... ¿Qué va a hacer? Ahí viene la plaga. ¿Otra vez? No. ¿Qué hacemos? Y buscamos un blues y quedó muy bien. Quedó muy bien. Vamos a hacer un disco... Bueno, estamos... Ya tenemos el primer lugar de Dame Felicidad. Con Edith. Así que... El disco viene durísimo. ¿Quién más viene en este disco? Bueno, viene... Polanka. ¿Te gusta para un dueto? Buenísimo. Un dueto con... Ahí sí lo tuve que obligar a cantar en inglés, porque en español no le sale muy bonito. Pero... 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 Yo oigo... Esa no me... Esa no me... Esa no me... Es la que más problemas tiene para ver cómo torear todo. Sí. Bueno... Bueno... Pues sí. Pues sí. ¿Para dónde volteas? ¿O a quién le dices? Pues sí. Oye, ¿y los cuatro grandes continuarán? Mmm... Excepto... No te rías. Si sobrevive Alberto... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tampoco. Si sobrevive Alberto, sí. Tengo una fecha ya contratada en Guayaquil. Y otra en Los Ángeles. Por lo menos dos. ¿Su salud cómo está, señor? La mía? Sí. De esos chequeos... Eso cheque... ¿Qué le dijeron? Fui a que me... Ahora ya no me voy a enfermar nunca más porque me prevengo. Me prevengo. Lo de Silvia fue tan violento que a mí me preocupó porque mi mujer acaba de tener una neumonía. Y se puede uno morir tranquilamente. Y a la edad de Silvia no es fácil enfrentarlo. ¿Cómo va la cabeza con neumonía? Esperando a que me quede algo a mí. De lo que dejó. Déjame ir a aquel lado. Oye, Enrique. ¿Cómo has este...? ¿Voy a aquel lado? ¿Cómo te has prevenido de todos los sucesos naturales que nos ocurren como la muerte? Mira, la muerte es el único problema que no podemos resolver. Nada más no me apuren. No me apuren. ¿Festamentos y estas cosas ya los tiene? Yo no tengo ni en qué caerme muerto y más trabajando con Alejandro. Señor, mencionaba que la que sí ve es la serie de la Guzmán. ¿Cómo le ha parecido que los retornan? Acabo de estar en su casa nueva. Estábamos orgullosísimos. Hasta le llevé unos micrófonos de su estudio de grabación que tenía allí guardados. de aquella época, de Sennheiser, unas maravillas de micrófonos. Carisísimos. Y le llevé dos. Así que... Eh, voy enseguida. Es de los que decretas, señor. Voy porque el de allá está muy apurado. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.